Además hay movidas que lo cortáis en tu fin. Cuando queráis. Bueno, Juan, que fue importante el otro día con Villanuevaense, imagino que el equipo con la Maratona 9. Sí, al final fue un partido muy difícil, en un campo muy difícil, que unos tres puntos son una gloria y creo que hicimos un gran partido y nos fuimos muy contentos, sí. Yo no sé si ya con la recuperación de los compañeros vas a poder jugar en tu posición natural, porque yo creo que un medio 2x0 te ha faltado jugar, o sea, ha jugado de todas las posiciones. No sé en cuál está el más cómodo, si en la que terminaste el otro día el partido. Sí, bueno, al final las bajas de los compañeros pues hay otros que las tienen que suplir y me tocó a mí jugar un par de partidos de central, pero estoy más cómodo de mi posición de pivote, pero bueno, donde me necesite el equipo pues jugaré y todo lo que sean minutos pues muy contento también. Bueno, Rolans es muy positiva el debut de Saki Molina. Te vine a preguntar un poco cómo lo habéis visto vosotros. Creo que ya se vio en el partido, creo que hice muy buenos minutos, donde nos ayudó bastante y sobre todo a nivel vestuario eso creo que se está adaptando muy bien y esperemos que siga así, creo que va a ser un jugador muy importante para nosotros con la marcha de Javi y necesitamos que esté a su mejor nivel. Ya conocéis a los que te hace del partido de ida, que os ha apuntado un poco el cuerpo técnico, habitualmente los jueves hay vídeo, etcétera. Sobre todo, ¿qué teméis de ese piliado al final? Sí, al final los filiales siempre son complicados, son gente joven que tiene mucho ritmo y sobre todo allí el partido de allí fue uno de los equipos que más me gustó de la primera vuelta. Creo que va a ser un partido muy difícil y como lo pusieron allí, allí conseguimos sacar un empate, aunque creo que fueron ellos superiores incluso de los pocos partidos que podemos decir eso y creo que va a ser un partido muy difícil. Ellos son muy buen equipo y creo que van a estar más arriba de lo que están ahora, pero bueno, intentaremos sacar los tres puntos, como sea. Están llevando goles esta temporada, muy al final del partido, decidiéndose los partidos, los choques, justo en el final del final, etcétera. Pero bueno, el otro día, ahí en Extremadura, que parece que se os da de maravilla esta temporada, el ir con el marcador ahí todo el rato a favor, un poco qué sensaciones teníais, veíais incluso cerca, porque algunos estábamos nerviosos de que pudiera llegar el empate. Hombre, al final no puedes pretender ir fuera de casa en este grupo que está muy igualado y no sufrir. Creo que además en Villanueva, que es un campo muy difícil, pues sufrimos, ahí dentro también sufrimos mucho y lo bueno que conseguimos es mantener la ventaja. Al final con 0-2 en el marcador no te pone empatar un partido y creo que lo conseguimos. Al final ellos tuvieron sus opciones, creo que nos metimos un poco atrás, pero nos sacamos el resultado, que es lo importante, con un gran Carmona, con Sergi también lo hizo muy bien, creo que decíamos todos en bloque y eso es lo importante, seguir así y sin sufrir no creo que le vayamos a sacar muchos puntos. Es importante en esta categoría adelantarse en el marcador para poder conseguir al final de la victoria. Sí, al final este grupo que el último puede ganar primero y así creo que es muy difícil conseguir puntos y sobre todo fuera de casa y creo que si te adelantas en el marcador tienes un factor muy importante, a favor. Yo quería preguntarte, ya llevamos un par de semanas, lleváis, mejor dicho, con Dicho, con Dubái al frente de la preparación física. ¿Qué cambios habéis notado con relación a Nacho? ¿Ha habido continuidad, exigencia, etcétera? Porque estamos en esos meses donde evidentemente llegan lesiones, etcétera y van cayendo los partidos, poco que nos puedes contar a eso. Pues creo que al igual que Sergi creo que se ha adaptado muy bien al vestuario, creo que ha intentado seguir la dinámica que llevaba Nacho para no trastocarnos mucho los planes y creo que lo está haciendo muy bien. Al final si le metes la intensidad que le metía a Nacho, no le cambia mucho la dinámica, vamos a seguir igual. Creo que lo está haciendo bien y esperemos que siga mejor cuando se adapte un poco más. Son dos triunfos y un empate de los últimos tres partidos aquí en casa. El club ha sacado también la promoción especial de precios reducidos en las entradas. Imagino que importante el apoyo de la Alborada. Sí, al final creo que es un partido muy importante. Al final estamos muy pegados en la tabla. Creo que al final si ganamos este partido podemos partir un poco la clasificación y sí, la Alborada al final cuando más gente haya más lo notamos nosotros. Esperemos que vaya a mucha gente y a ganar. Primeros días de entrenos, en el vestuario, en muchas partes creo que están, sabéis, sin Javi Marcos y sin Pablo ya en las últimas horas. Hablábamos un poco de la incorporación de Sergi, pues echáis de menos a Pablo Ayotar. Sí, claro, al final echamos de menos a todo el mundo que se va. Creo que sobre todo el grupo que tenemos aquí en la gimnasia de casa goiana somos más que una familia y claro que se nota que no están. Tienín, Javi Marcos, Arraz, Ivo incluso, son todos Nacho. Al final se nos va, todos los años nos pasa algo parece, pero bueno, nosotros al final tenemos un grupo muy grande, muy completo y creo que hay que seguir. Al final les desearles suerte a cada uno de la decisión que ha tomado y apoyarles desde aquí.